¡Hola Lymens! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy La Lupin y me da muchísimo gusto que estén otra vez aquí conmigo en el canal. Gracias por verme. En esta ocasión les traigo otra reseña que es... ¡Chachán! Persona normal, escrito por Benito Taibo, de nuestros amigos de Planeta, de su sello Buket. Así que, ¡vamos a verla! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡You got me real good! ¡Oh, yeah! ¡You're playing me like a fool! Baby, your games are running out of control. Bueno, Lymens, déjenme que les cuente. Yo leí esta historia por el mes de mayo, pero hace un poco de tiempo me enteré que nuestros amiguitos de España van a tener la oportunidad de leer este bonito libro. Va a salir en España en septiembre. Entonces, dije, ¿por qué no hacen la reseña? Aparte de que se me ocurre en septiembre porque es autor mexicano, Benito Taibo es mexicano. Entonces, dije, pues órale, vamos a tener un poco de reseñas de autores mexicanos al canal en esta fecha, septiembre. Y, pues, déjenme que les cuente un poquito de la historia. La historia se siente en Sebastián. Sebastián es un chico de 12 años que, desgraciadamente, pierde a sus padres en un accidente automovilístico. Y, pues, a la razón queda bajo la tutela de su tío Paco, que es hermano de su mamá. Déjenme decirles que yo quisiera un tío Paco igual porque es genial. Sabe un montón de literatura, o sea, libros, escritores, sobre escritura, o sea, cómo hacer un libro, todo eso. De filosofía, que es una panacea de frases de libros. No, no, no. Genial. Y basa el tío Paco toda su experiencia en los libros. O sea, para enseñarle las cosas que le tiene que enseñar a Sebastián, las ocupa en los libros. Sebastián tiene muchas cosas que aprender a lo largo de su vida, que las aprende gracias a las enseñanzas del tío Paco, que se basan en libros. Sí, cómo lo vieron. Este libro es una mezcla de emociones porque tiene sus partes chistosas, tiene sus partes emotivas, tiene sus partes realistas, tiene partes románticas. Me acuerdo mucho cuando Sebastián llega triste y le dice a Tío Paco, Ay, tío, es que una chava no me peló y no me quiere ni hablar ni nada. Y dice, no te preocupes. Y dice, puede escribir un poema de un libro que no recuerdo el nombre y que si me acuerdo la medida para que lo lean. Y dice, ¿tiene su teléfono? Sí, llámale y lee el poema. De verdad, oh, por Dios. No, es bien bonito. Luego, aparte, hay una parte que me conmueve mucho, que es cuando Sebastián tiene un amigo en silla de ruedas y Sebastián y todos los amigos hacen como que la prueba y se solidarizan con este amigo al estar en silla de ruedas por dos semanas. Eso se me hace muy emotivo y que quisiera yo poder hacerlo porque creo que es una gran experiencia. Ya que te pones en los zapatos de esa persona, eres empático y puedes ver el mundo a su misma altura y en sus mismos ojos. Es en verdad muy bueno eso, eso creo. Otra parte muy emotiva y de enseñanza que nos deja el tío Paco ya en las últimas páginas del libro. Hay una parte que me sorprende mucho y que es muy realista cuando la maestra de historia de Sebastián toca el tema de los indios Sioux en la clase. Pero lo cuenta como que, ay, qué bueno que los agarraron y los metieron en esas como áreas restringidas y verdes y todo eso para cuidarlos, entre comillas. Y resulta que dice que es muy bueno porque así se crearon los centros comerciales y pudo haber una evolución ahí. Y Sebastián se casi como le dice, ¿qué? O sea, le está diciendo que es bueno que maten a los Sioux porque son estos comerciales. Entonces al día siguiente cuando le toque poner un tema de la clase, escoge el de los indios Sioux y se lo ha pintado de indios Sioux y vestir igual y hacer todo lo que tiene que hacer. Y dices, ah, por Dios, qué onda, ¿no? O luego, en un tiempo en que Sebastián iba muy mal en la escuela, entonces el tío Paco lo pone como en la escena de Robinson Crusoe. Le pone, este, dice, todo es viernes, creo que se llama el personaje, y vamos a estar en la isla y vamos a desayunar como se desayunan en la isla. ¿Y qué vale desayunar? le pregunta Sebastián. Y le dice, hay hot cakes con piña y huevo. Y eso sabe bueno, no lo sé, pero es lo que hay en la isla. ¿Y en la isla hay leche? Sí, en esta iglesia hay leche. Cosas así, había unas partes que me molé de la risa porque son muy buenas. Y otras que sí, estaba, como les digo, a punto de llorar. Son un mar de sentimientos. Y aparte otra cosa que me gustó del libro es que pude conocer a Benito Taibo en el evento de Vic, que se realizó en la fe de minería, que aquí en la I, y en la mitad de la descripción les dejo el link al video. Pude conocer a Benito. Y algo que me sorprende mucho de Benito Taibo es que se vuelve parte de nosotros. Se pone a nuestro nivel. O sea, trata de estar compaginado con los chicos, con los jóvenes. Y aparte que es muy cercano a nosotros los booktubers, eso me da en cuenta. Entonces, déjenme enseñarles. Tengo mi libro de persona normal firmado. Y cuando me acerqué a Benito, me acuerdo que le pregunté algo, porque me sorprendió mucho. Que ella es grande y que es muy ágil, se mueve, se para, dice, está consciente, no sé qué. De que me gustaría que mis abuelitos fueran así, ¿no? Y se me ocurrió preguntarle, oye Benito, ¿cuántos años tienes, no? Y se quedó, ¿cuántos años tienes tú? Y le digo, 26. Esos mismos, exactamente esos tengo. Entonces, nos denace genial. Como que trata de conectar con el libro con nosotros. No sé, fue toda una experiencia de este libro. Y como les digo, les puse 5 de 5. Genial. Muy bueno. No, espero que lo lleven a leer. Me deja muchas enseñanzas. Y algo que me gusta mucho es que el libro tiene muchas referencias a muchos libros. Entonces, tuvo algunos que me dio ganas de leer. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir, Dreamers? Una gran experiencia. Espero puedan leer este libro. Dense la oportunidad, porque está muy bueno. ¿Y qué puedo decir, Dreamers? Espero les haya gustado mucho esta reseña de este libro. Recuerden que, si es así, pueden darle un me gusta. Suscribirse al canal. Aquí abajito está el botoncito rojo. No se van a repetir. Se los juro. Y también en la cajita de la descripción les dejo todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Y para que sepan muy, muy bien a detalle todas las reseñas que hago de los libros y otras pequeñas cositas. Porque todo lo pongo en el blog. Tienen también mi link a mi blog para que sepan así a detalle de todo. Y sin más, les deseo lo mejor. Que tengan unas bonitas lecturas. Y nos vemos el próximo jueves, a 6 de la tarde, en otro bonito video de su canal de El Cándalo Literal. ¡Hasta la próxima!